En la Semana Cultural cualquier momento es bueno para una demostración artística y la poesía sin duda alguna es parte de ello. Es por eso que los poetas zacatecanos se manifiestan en calles, a ras de banqueta para la ciudadanía. Me di cuenta del inminente abandono, del destierro que tenemos los que amamos, pero esa luz intermitente la regalamos aunque soledad material tenemos. Bien sabía que con mis poemas y con mis dulces canciones me tratarían como demente, pero ¿qué hago si les amo? Supe también del calor de la piel de tus muslos y del leve sonido de tus pies y mullido de la cama al quedar solo. No me dolía tu abandono, me dolía mi pobre corazón que con amor deleznable por siempre te entregué. Esta es mi soledad, este es mi abandono, el más triste abandono que el mundo me ha dado. Con las palabras se puede describir poco, lo que se siente en el corazón es una fotografía del alma, así es como lo expresan los artistas zacatecanos. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, José Manuel Sánchez.